Son en el alma y en la mente, alma mía adora al Cristo que vive, que sientan el fuego de que la palabra es viva y eficaz, que tiene poder que es como espada que cuando penetra, oh gloria al que vive rompe la coyuntura, hasta los cuérdanos de los huesos llega la palabra del eterno, oh gloria al que vive. Y esta noche quiero decirte nosotros representamos al cielo, nosotros estamos aquí haciendo un trabajo, es cierto que a Jehová le doy Dios, pero hay gente que están haciendo que Jehová diga, ellos me aman, hay alguien que me ama en la tierra, hay alguien que quiere venir a donde yo estoy, hay alguien que se quiere salvar, el que es malo es malo como quiera, pero los que quieren entrar al cielo van a cambiar la forma de vida, van a cambiar la conducta, oh pero Dios mío la gente no quiere a Dios, pero quiere prender velones, no quiere adorar a Dios, pero quiere adorar a un muñeco, que pa' moverse tú tienes que cargarlo, que tienes que llevarlo encima, oh gloria al que vive, lo bueno de servirle a Cristo, es que yo no lo cargo, él es que me lleva, yo no le doy comida, él es que me mantiene, alma mía adora al Cristo que vive, abre tu boca y papá, mi alma adora al Cristo que vive, yo no sé cómo tú puedes estar, aleluya, yo vine a batalla golpeando, que se mueve en esta calle, algo que no tiene vida, que hay que cargarlo, mi alma adora al Cristo que vive, que hay que prenderle vela porque es oscuro, donde están los que adoran, yo creo que hay un grupo que tiene miedo, cuando que tenga Dios ganamos este pleito en esta noche, bate la parrilla, adora papá, mi alma adora al Cristo que vive, hay gente como apagado, cuando tú adoras se apagan la vela, cuando tú invocas el nombre de Jehová, cuando tú invocas el nombre de Jehová, los demonios no pueden subir, yo siento gloria aquí, déjalo que se mueva, que hay un altar que va pa'l suelo, va a caer, de gloria al que vive, y él no fue el espíritu del diablo, al palo, al caca y por tierra, en esta noche, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberte soy, métete en guerra en esta noche, métete en la presencia de Dios, Dios me la acuerde el lugar, la gente que tenían que estar aquí, mujeres que conocen a Dios, hombres que conocen a Dios, gente que aporta a Dios, ay papá, alma mía, yo no sé dónde se van a meter los demonios, que atacan en este territorio, yo siento mujeres poniéndose de pie ya, gente que tiene a Dios, que no tiene miedo, abre tu boca en esta noche, alma mía, adora al Cristo que me libertó, déjalo que se mueva, que está sobre ti, Jehová te trajo para algo oculto, Jehová te trajo aquí en esta noche con propósito, no te quedes cañón, madre te amoro, madre te amoro, anda aquí madre, siento al que me libertó aquí en esta noche, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, le dolió a papá, haber creado el hombre, sintió dolores, sintió indignaciones, porque el hombre era malo, y él no quería que el hombre fuera así, Dios nunca ha querido que el hombre estuviera lleno de maldad, Dios nunca ha querido tanto derramamiento de sangre, Dios nunca ha querido tanta muerte, esta tierra no aguanta más sangre, la tierra, el mundo no aguanta más derramamiento de sangre, Dios está indignado, Dios está irado con la tierra, demasiada maldad, demasiadas violaciones, demasiada muerte, el dedo da Dios apunta para la tierra, de forma abusiva, demasiada, demasiada, sangre derramada, de gente inocente, demasiado niños violados, demasiado, demasiado mujeres, muertas por su propio esposo, que se supone que es la persona que tiene que cuidarla, demasiado jóvenes muertos, demasiadas cosas están pasando en la tierra, Dios está indignado, y eso va a provocar muchas cosas en la tierra, hay un Dios que lo está viendo todo, hay un Dios que está viendo la maldad de los seres humanos, Dios mío, ni con el cobi aprendieron, que Dios es Dios, que Él es el dueño del mundo, en cuanto a los ebribarios, puso las rodillas de los grandes gobiernos a temblar, acorraló la grande potencia de la tierra, ni los brucos tuvieron la cura, ni los satanistas pudieron sanar, la gente experto, en brota este avión, en brota de epidemias, fuerzas mundiales, no pudieron hacer nada, esta es la hora, que no encuentran una cura, tomaron a la gente como conejillo de India, haciendo experimentos y no lo lograron, fracasaron, y Dios dándole a entender, yo soy, yo va Dios de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, cuánta gente murió, y ni así la humanidad reaccionó, cayó un caos en la tierra, que nunca lo hubiésemos visto, los muertos en algunas naciones, lo tiraban hasta por la calle, familiares que nunca, después que su familia entraron enfermos en un hospital, nunca más lo vieron, se escucharon tantos rumores, de personas ancianas, que los descornetaban, porque no había cama, en algunos lugares, encontraban día a día, día a cinco, videos, de vehículos, tirando a gente muerto, ya envuelto en las calles, en los basureros, ni así reflexionaron, después de esto, yo consideraba que la iglesia, iban a tener que romper todas, porque la gente no iba a caber, buscando a Dios, pero son tan malos, que a un día adentro, salieron por el mundo, en plena pandemia, son tan malos, que después que pasó la pandemia, se fueron a hacer fiestas de vudú, fiestas de atabales, a seguir prendiendo velas, a seguir adorando al diablo, en plena pandemia, así antes de los clandestinos, ya le dijeron, te quedan tres meses de vida, y tú arrancas para el hospital ahora, dice varón, Dios quiere prepararte, Él no quiere que te pierdas, no, yo no me puedo convertir ahora, pero que tan malo tú eres, que sabe que te va a morir, le dice que no a Dios, sabe que en cualquier momento, va a partir de esta tierra, y prefiere decirle que no a Dios, porque el ser humano es malo, todavía se está muriendo, y está pensando, bueno yo, en vez de ir para la iglesia, me quiero beber la última cerveza, en vez de aceptar al Cristo, voy a buscar la última mujer, para estar con ella, en vez de yo, de que meterme al evangelio, y aceptar al Cristo, para que me salve, voy a buscar el último hombre, con quien voy a estar, porque es que el hombre es malo, el hombre es malo, y actúa en maldad, son malos hasta con ellos mismos, porque usted que se está condenando, usted no está condenando, al que está a su lado, ni está condenando a Dios, aquí hay que reaccionar, usted debe de cambiar, su vida, su conducta, y provocar que Dios los salve, que Dios sienta, bendito sea el Señor, que en la tierra hay gente diferente, que vale la pena, Dios siempre va a tener un hombre, porque cuando Dios le dijo, me arrepiento, de haberlo hecho, dicen de estos peros, hubo un perro, pero no es, halló gracia, ante los ojos de Jehová, y Jehová le presentó su plan A, porque Dios no tiene plan B, el A de Dios siempre funciona, el Alca no fue un plan B, el Alca fue el plan A, de Dios, Dios no improvisa, Dios no se equivoca, Dios siempre sabe, cuando el hombre va a fallar, y aún así apuesta a nosotros, usted no ha visto, que hay gente impía, que dice, si Dios me sana, me convierto, tú crees que tú vas a jugar con Dios, Dios sabe que tú no vas a ser cristiano, y aún así te sana, para mostrarte que Él es fiel, no porque tú seas fiel, sino que Él no puede ser infiel, Él no es como nosotros, Dios sabe que tú eres malo, y te da la oportunidad, no porque tú lo estés engañando, y le estés haciendo creer, que tú vas a ser bueno, sino porque el que no es malo es Dios, Él sí es bueno, y aún sabiendo que tú eres malo, extiende su misericordia, si en Dios hubiese maldad, los camiones de muertos, que hubieran a diario, no fueran chiquitos, hubieran que hacer una fosa común, Dios haciendo su trabajo, pero Dios no es malo, Dios es paciente, dice la Biblia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, Dios no quiere la muerte del impío, Dios lo que quiere es que el impío se arrepienta, y se salve, eso es lo que quiere Dios, y como no es a Dios gracia, Dios le dio la salida, le dijo no, y construyete un alca, un gloria al que vive, y allí tú vas a entrar, de cada animales, animales de dos en dos, para preservar la especie, alabado sea el Cristo que vive, en este texto yo aprendí, que los animales fueron más inteligentes que los hombres, los animales obedecieron el llamado, entendieron, que no he portado una voz de alerta, un último llamado, y entraron al alca, pero los hombres se quedaron igualitos, como se quedan ahora, como que nada está pasando, tú le predica y dicen, pero esos cristianos son como locos, predicando bajo sol, bajo agua, uno gozando la vida, dicen ellos, otro y al que vive, y ellos hablando de Cristo, prepárate que después se va a virar la torta, alma mía, amor al Cristo, que vive y que liberta, y esta gente que tú dices que pareces loco, van a entrar al gozo eterno, y tú vas a ser condenado eternamente, ahora que tú estás vivo, es que tienes que aceptar a Dios, la palabra para que usted entienda, que Dios no tiene niños lindos, ni vacas sagradas, y que aquí nadie se salva, porque es familia de un cristiano, ni familia de un pastor, que la salvación es individual, Dios va a decir, entra tú y tu casa al alca, pero ahí no hay ninguna promesa, para que usted no vaya, con su rebeldía y malcriadeza, exigirle a Dios, que le salve la familia, de que ande rol, porque Jehová le dijo a Noé, entra tú y tu casa, si los hijos de Noé no obedecen, se pierden, Dios tiene compromiso, con lo que le dicen que sí, con lo que obedecen su palabra, usted le va a predicar a su familia, pero si entonces fuera obligado, la iglesia andará con doce, con alma de fuego, encañonando a todo el mundo, se van a convertir sí o no, es usted que decide, si quiere ser salvo, Noé entra tú, y tu familia, al alca, cuando Noé le plantea la situación, a los hijos, y a la esposa de sus hijos, ellos también decidieron obedecer, pero si no hubiesen obedecido, se le hubiese llevado el diluvio, porque el compromiso de Papa Dios, es con aquellos que le dicen al mundo no, y a Cristo sí, inmediatamente, Noé construye el alca, que entran los que van a entrar, y yo le digo, cierra la puerta del alca, Noé, pero me parece ver, cuando empezó la llovizna, la gente gritando, porque el ser humano, hasta que Noé no cree, usted ve que uno se cansa, decirle que Cristo viene, y ellos hasta se ríen, desde que yo nací, estoy escuchando que Cristo viene, y no ha venido, no te apures, nos vemos en la frontera, cuando suene la trompeta, y se reúnen todas las naciones, a investigar que pasó, ellos van a llegar a la conclusión, pero espérate, pero todos los que se fueron, eran cristianos, hay algo ahí, alma mía, por el Cristo que vive, vamos a empezar a buscar los videos, a ver que era lo que predicaba, y van a escuchar mi alma, toda el señor, por doquier gente de Dios, con megáfono, sin megáfono, diciendo un día, Cristo aparecerá en las nubes, y nuestra alma, saldrá de este cuerpo, nuestra alma volará, y nos iremos como el rey de reyes, a morar con él eternamente, y van a tener que decir, yo lo he anunciado, por muchos años, que un día, alguien iba a venir a buscarlo, llamando Jesús, y que lo llevaría a un lugar, donde no iba a haber más muerte, ni más dolor, ni más sufrimiento, ni enfermedad, se fueron con Cristo Jesús, y van a querer darle, para estar los cuadros, la cerveza, todo lo que usted consume, a todo lo que usted consume, por lo cual usted le dice, que no a Cristo, pero va a acertar de allá, ahora que usted está vivo, que tiene esperanza, de acertar al Señor, yo quiero que usted vaya entrando, conmigo al trono, el dolor de Dios, fue crearnos a nosotros, fue haber hecho el hombre, y eso puede cambiar, en esta noche, yo quiero invitar, a alguien, que quiera aceptar a Cristo, como su salvador personal, y quiero la iglesia, conmigo, en comunión, con la niña, acuerdo mutuo, porque voy a hacer el llamado, en el nombre de Jesús, voy a tirar la reina, en este lugar, y la gente, que Dios tiene en agenda, para ser salvo, esta noche, vendrán a él, denle un aplauso al Señor, Jesús, Jesús, a ti que te toques, Espíritu de Dios, convence de pecado, amado mío, tu palabra dice, que nadie viene al Padre, si el Hijo no lo trae, o nadie viene al Hijo, si el Padre no lo trae, quiero ver una vida, para mi Señor, en esta noche, como predicamos la palabra, yo quiero ver a alguien, que esté en medio nuestro, que quiera aceptar a Jesús, solamente en Cristo, está todo, lo que tú necesitas, Cristo es suficiente, quiero ver una vida, para mi Jesús, en esta noche, alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero aceptar a Jesús, en esta noche, como mi Salvador, como mi dueño, y quiero la iglesia, conmigo en el llamado, observe quien está a su lado, invítelo a aceptar a Cristo, mire a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante, invite un vecino, a aceptar a Jesús, en esta noche, quiero ver una vida, para mi Jesús, alguien que me diga, quiero entregarme a Cristo, en esta noche, de acá no me voy, sin el Señor, si estás aquí, en esta noche, ven, Jesús te llama, para vida eterna, Jesús te llama, para salvación, de tu alma, levántate, ven, Jesús quiere darte vida, quiere libertarte, quiere salvarte, una vida, para que su vecino, alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo, en esta noche, estamos prestos, para orar por ti, la gente, siempre dice, yo estoy esperando, que Él me toque, pero cada vez, que tuve un vehículo, con un letrero, que dice, Cristo viene, Cristo salva, Cristo te ama, ahí, Él te está tocando, quiero verte, para mí Jesús, quien me dice, yo quiero aceptar al Señor, todo el que es cristiano, levánteme la mano, póngame en evidencia, a los que no lo son, dele a la dos para arriba, corta, para que me ponga en evidencia, a los que no son cristianos, corra, hay pocos, pero hay, pocos, pero hay, pocos vecinos, pero extendemos el llamado, de este lado, las vecinas que nos acompañan, si alguna quiere aceptar al Señor, esta es la noche, va a aceptar a Cristo, papá, así se hace, le aplauso al Señor, por él, bienvenido, quiero ver a alguien más, la invito a las dos, que están en la entrada de la casa, y noche de salvación, el llamado no es para humillarla, déjame un segundito, no se me vaya, el llamado no es para humillarla, ustedes necesitan a Jesús, y Él está aquí, en esta noche, en este lugar, quiero invitarla para mi amado, noche de decirle que sí a Jesús, noche de salvación, noche de vida eterna, les gustaría, aceptar a Cristo, en esta noche, como su salvador, le gustaría venir a Cristo, morena la del medio, te gustaría, aceptar a Jesús, en esta noche, ven conmigo, al otro lado, Jesús te llama, ahora no, y Él dice que no, que no quiere a Cristo, después puede ser tarde, después puede ser tarde, que no quiere a Cristo, no quiere a Cristo, no para el Señor, buscamos,